Hola Dios te bendiga, mi nombre es Francisco Pinales y quiero hacer una oración para cancelar el pacto de la brujería. Si te hicieron brujería, si te enviaron maldiciones, hicieron algún pacto para maldecirte, detruirte a través de rituales, cuando los demonios son enviados para atacarte, sabes que Jesucristo pagó el precio más alto por nosotros, Dios entregó su vida en una cruz, cancelando, anulando el acta de los decretos que no tenían a nosotros encadenados, prisionados. Eran condenados hacia la muerte, pero Jesucristo pagó ese precio. Eso quiere decir que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y quiero decirte que el poder de la oración es grande. Yo quiero orar por ti y quiero que realmente tú estés en un lugar tranquilo, que puedas estar escuchando esta oración con fe. Y yo sé que ahí donde tú estás, el Señor te va a liberar de toda esa brujería, de todas las maldiciones y de todo lo que el diablo está haciendo en tu contra. Por eso te pido que te vayas a un lugar tranquilo y que tú puedas estar ahí sin que nadie te moleste, sin que nadie te estorbe, para que tú puedas estar en comunión. Así que escucha esta oración con fe en el poderoso nombre de Jesús. Amado Dios, amado Padre, Señor Salvador, vengo ante tu presencia, Padre Celestial, presentándote todas las personas que van a escuchar esta oración, aquello que viene el Señor con una necesidad. Padre amado, te pido que tengas misericordia, amado Dios, de misericordia, amado Dios, por cada persona que está escuchando esta oración, para que sean liberados, restaurados, sanados. En el nombre de Jesús, tomo la autoridad, en el nombre de Jesucristo, contra todos los poderes de las tinieblas. En este momento me levanto contra todos los demonios, todos los amarres, todas las brujerías, para romper y destruir toda enviación, toda brujería. En el nombre de Jesucristo, amarro el hombre fuerte, los demonios, los espíritus inmundos que te atan, los espíritus que te hacen la guerra, todos los demonios que son causantes de tu fracaso, de tu problema. Si hay demonios dentro de ti, si hay demonios que se están afligiendo, que están haciendo daño, en este momento, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, ordeno que se manifiesten y salgan de los cuerpos, y salgan de ti, en el nombre de Jesús, ato y reprendo a todo espíritu de brujería, todo espíritu inmundo que te está haciendo daño, y ordeno que salga, fuera, 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 salen todos de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y envío el fuego del espíritu del Señor, el fuego del espíritu santo, quemando todos los demonios, quemando todas las brujerías, en este momento se va de ti, en el nombre de Jesús, son avergonzados, son quemados, pisoteados, todos los demonios que te hacen la guerra, en este momento, les ordeno que salgan, fuera, 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 salgan todos, en el nombre de Jesús, espíritu de aflicción, espíritu de muerte, los espíritus sin cubo, los espíritus de perversidad, espíritu que vienen a hablarte a tus oídos, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de muerte, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, sale todo, sale todo, en el nombre de Jesús, toda comida embrujada que te dieron, todo hechizo, todo amarre, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús, ordeno que salgan de tu cuerpo, salgan de tu casa, salgan de tu familia, salgan de tu hogar, salgan de tus hijos, todos los demonios salen, salen, salen ahora, salen en este momento, en el nombre de Jesús, les ordeno que se manifiesten, salen fuera, esos demonios los envío al abismo, los envío a prisiones de tinieblas, los envío a lugares secos, a lugares arios, en el nombre de Jesucristo, salen todos, en el nombre de Jesús, cancelo los decretos que los brujos dijeron contra tu persona, cancelo toda maldición generacional, todo ciclo de pobreza, todo ciclo de miseria, todo ciclo de enfermedad, toda maldición generacional, en el nombre de Jesús, cancelo el pacto que hay entre tus ancestros, lo que hicieron tus familiares en los tiempos antiguos, toda magia negra, todo pacto con el diablo, se rompe, y salen de ti, salen de ti, sale todo, todo, todo sale, en el nombre de Jesús, declaro en este momento, que todo demonio que está ahí, vas a vomitar, vas a escupir, le ordeno a los demonios que salgan por la boca, que salgan vomitando, chillando, gritando, sale todo, en el nombre de Jesús, le estoy ordenando, estoy ordenando a todos esos espíritus, que salgan dentro de ti, que salgan en este momento, fuera diablo, fuera brujería, fuera demonio, fuera hechizo, fuera marre, fuera, 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 se rompe esa maldición, y salen de ti, envío el fuego de Dios sobre ti, envío el fuego del Señor, envío el fuego de Dios, el fuego de Dios quemando la brujería, el fuego del Señor que quema a los demonios, el fuego de Dios que quema a los diablos, se va toda malgura, todas las opresiones del diablo salen de tu cuerpo, se está rompiendo esa maldición, a todos los demonios de serpiente, de culebra, los demonios que te atacan en tus sueños, los espíritus inmundos que te atacan en la madrugada, los demonios que te atacan cuando tú duermes, hoy sale esa maldición, hoy se quema en este momento, en este momento se quema, fuego, recibelo tú que me escuchas ahí, se libre tú que me estás escuchando, tú que estás en tu casa, tú que estás en el trabajo, tú que estás en la calle, tú que te encuentras ahí escuchando esta oración, se ha liberado en este momento, se ha liberado en el nombre de Jesús, se ha liberado por la llaga de Cristo, por la llaga de Jesucristo, se libre, se libre en este momento, se libre en el nombre de Jesús, cancelo el pacto de brujería, cancelo la enviación de la brujería, demonios de brujerías, se van, fuera, hoy le digo a la brujería que se vaya de tu casa, hoy le digo a los demonios que se vayan de tu cuerpo, sale todo, sale, se ha liberado por la llaga de Jesucristo, se ha liberado por la sangre de Jesucristo, se ha liberado en el nombre de Jesús, arranco de raíz, todas las enfermedades, todas las dolencias, el espíritu de preocupación y de engaño, sale de ti, toda confusión del enemigo, toda parálisis espiritual, toda parálisis ministerial, todo lo que te tiene estancado, todo lo que te tiene paralizado, sale, fuera, fuera, en el nombre maravilloso de Jesús, el Señor te libera, Jesucristo te hace libre, tu mujer que me escucha, tu hombre que me escucha, tu joven que me escucha, a todos los que están escuchando esta oración, son libres, son libres en el nombre de Jesús, si hay demonios cerca de ti, si hay demonios a la par tuya, van a salir corriendo, no van a soportar el fuego, porque desean de fuego del Señor, quemando las fortalezas, quemando los principados, quemando los demonios, y en el nombre de Jesús, tu que me escucha ahí, se ha liberado de toda maldición del diablo, vomita la brujería, vomita esa maldición, escupe, que salgan de tu cuerpo, salen de tu vientre, salen de tu espalda, salen de tus piernas, salen de tu pensamiento, de tu brazo, salen los espíritus de enfermedad en los huesos, enfermedad en tu sangre, enfermedad en tus riñones, en tu hígado, en tus órganos, salen fuera esos demonios, los arranco, los desarraigo, los quito de ahí, son quitados, son quitados en el nombre de Jesús, toda confusión del diablo, toda malgura, todo espíritu de muerte, de venganza, todo espíritu que quiere derramamiento de sangre, es cancelado en el nombre de Jesús, cancela la maldición que hay en tu casa, y envía ese fuego, envía el fuego del Señor, en el nombre de Jesús, recibe, 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 ahí está el poder de Dios sobre ti, está el poder de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es el nombre que está por encima de todo nombre, la palabra del Señor dice, que ante el nombre del Señor, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y yo declaro libertad sobre ti, en el nombre de mi amado Señor Jesús, se libre total, liberación total, y reprendo toda enfermedad física, espiritual, toda enfermedad del enemigo, toda enfermedad sale de tu cuerpo, en este momento declaro un milagro, un milagro en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y hay un milagro para ti, el Señor te hace libre, te sana, te libera, te restaura, en el nombre poderoso de Jesús, se liberado, se sanado, te cubro con la sangre de Cristo, y sello esta oración, en el nombre de Jesús, declarando, que todas las fortalezas son rotas, que las prisiones espirituales se abren, que tú eres liberado, que tú eres prosperado, bendecido, y que la luz de Jesucristo está sobre ti, te bendigo, en el poderoso nombre de Jesús, amén, y amén, oh Padre, gracias, gracias Dios mío, gracias por todas las personas que escucharon esta oración, gracias por las personas que están ahí, porque yo sé que fuiste tú Dios mío, el que obraste sanidad, liberación, cancelando la brujería, gracias a Dios amado, en el nombre de Jesús te doy gracias, amén, y amén.